Música Bueno, ahora si empezamos con la pesería Ya en juego Para empezar a trair los pescados Echavamos el aceite Bueno, ahora si procedo a echar la primer tilapia Al sartén Vamos a cocer una por una Para poder tener espacio Para poder voltearla Sin ningún peligro Que le demos vuelta al sartén Bueno, y ahí está la primera tilapia Allá Cocinándose Procedemos a dar de vuelta Mira como va quedando Ya miren amigos Ya se mira Deliciosa Bueno, ahora si Sucedemos a sacar la primera tilapia Dejamos que le bote un poco de aceite Para que no quede muy grasosa Y acá pueden ver Cómo quedó lo primero Ya Bueno, y ahorita tenemos la siguiente tilapia Aquí en la tidera Esperando a que se cosa Y les mostraré el resultado Acá tenemos la segunda Ya miren En proceso de cocimiento Bueno, ahí está el resultado De la segunda tilapia Ya quedó bien frita Bueno, y ahora si Procedo a sacar la segunda tilapia Ya quedó bien frita Sabrosa se ve Y acá está el resultado Amigos Las dos tilapias Están bien fritas Bueno amigos Hasta acá termina el video Del día de hoy Espero les haya gustado Y si fue así Dejen su like Y suscríbanse al canal Y el que quiera venir a compartir Una experiencia de estas conmigo Está cordialmente invitado Espero les haya gustado Y acá pueden ver los resultados Bueno, y así quedaron los resultados Miren Ya quedó bien delicioso Y es ¡Gracias!